Sí, gracias. Quiero decir que voy a votar en general la propuesta de reglamento de ética, pero sin perjuicio de eso tengo algunos problemas con el negacionismo, sobre todo en el inciso primero, en la segunda parte, porque creo que es adelantarse a la historia. Creo firmemente que han existido violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, no tengo ninguna duda y así lo he declarado muchas veces. Pero sancionar a aquellos que piensan que no es así creo que es un exceso y ponerlo ahí también. Creo que este no es un hecho histórico terminado. Falta el aspecto de la cronología. Ni siquiera ha terminado el gobierno de Piñera. No han existido comisiones de verdad, como la Comisión Rettig o Vález, por ejemplo, para decir que sí el que niega los hechos de violación de derechos humanos entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990, sí está haciendo negacionismo. Pero querer sancionar ahora, la verdad es que creo que hay un despropósito. Falta mucha información que recabar. No hay fallos. No existe una verdad unívoca. De hecho, en esta misma convención hay personas que dicen que no existen las violaciones de derechos humanos y lo expresan diariamente. Entonces, pretender acusarlos de negacionismo lo haríamos todos los días. Yo creo que estamos jugando con la libertad de expresión y eso me produce un problema. Ese aspecto, y unos pocos más, creo que hay que revisarlos. Yo creo que hay que convencer y no imponer. Hay un tema con los conflictos de intereses. Y decirle a Catherine Mantalegre que no es un anticipo a las discusiones de fondo, porque lo estamos cuestionando desde ya. Gracias. 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 Gracias.